La verdad es que este campeonato que como les decía se realiza ya por cuarto año en Quillota nos llena de orgullo como quillotanos porque representa una gran oportunidad para mostrar nuestra comuna, para incentivar el deporte en la ciudad y para generar también un espacio para mejorar las condiciones de muchas actividades económicas de la comuna desde el rubro turístico, hotelero, servicios, movilización durante estas dos semanas se ve fuertemente impactado en forma positiva gracias a este evento Desde el año 2009, después de hacer varios intentos en la ciudad de Villa del Mar por hacer este torneo y que tuvimos muchas dificultades, nos jugamos por la ciudad de Quillota y la verdad es que recibimos un apoyo muy grande de la municipalidad de la Casa del Deporte especialmente en la cual pudimos partir con un torneo que era el torneo Open Chirimoya Bowl Junior tuvo tan buen resultado que después de cuatro torneos que se hacían en Chile en Santiago donde se hacían dos, que era la Católica y otro que hacía la Federación el que hacía la Federación optaron por no hacerlo seguramente no sé qué problemas tuvieron y nosotros lo arriesgamos y lo pedimos porque si no lo hacíamos así se perdía un torneo para Chile porque ITF o COSAR lo quitaban inmediatamente y nos jugamos por segunda vez con el mismo apoyo y quizás mayor de los que mencioné anteriormente y así, seguimos ahora con un tercer torneo que no le correspondía a Concepción y Concepción no lo hizo, lo tomamos nuevamente nosotros y aquí estamos, tratando de salir adelante con ellos con el apoyo de los sectores de la municipalidad y bueno, la verdad es que queremos que esto resulte que Viña del Mar ¡Gracias! ¡Gracias!